Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo... ...video. En el video de hoy vamos a hacer un Reaccionando Equipos, pero antes que nada quiero que vayas a la primera línea de la descripción, toques ese enlace y después contame qué te pareció eso, nada más te digo eso. Después volvés y ves este, a ver si aparece tu equipo. Porque hoy va a haber como un montón de equipos, me mandaron como 250 equipos, así que ojalá entren todos, no quiero hacer un video de 20.000 horas, pero bueno, voy a tratar de entrar bastantes teams hoy para que ustedes lo vean. Hay un montón de equipos que me llamaron mucho la atención y antes que nada quiero decirle que si no entró tu equipo, vayas a mi Instagram, aunque está apareciendo en mi pantalla, y ahí voy a estar subiendo una historia, por lo menos una cada dos días o una... Bueno, ahora no sé porque mi compu está en la B, así que seguramente vos veas el video, veas si FIFA hoy cuándo va a ser y no sé porque no voy a tener PC hasta el martes de la semana que viene, no sé la verdad qué va a pasar, pero voy a tratar de, en mi historia de Instagram, subir una historia en la cual vas a deslizar hacia arriba y vas a poder cargar tu equipo, obviamente, para que yo lo pueda ver acá en el reaccionando. Vamos allá, vamos, vamos, vamos a hacer el reaccionando, porque soy tartamu. Primer equipo, Donnarumma, Cristiano, Abraham, que es mejor que el Kun Agüero, clarísimo, pero el Kun Agüero a mí me encanta, así que... Enri por ahí, Messi, Fabián, Artur, Marcelo Piqué, Sergio Ramos, me gusta mucho la defensa. Tenemos otra persona por acá, lo recomendable, chicos, es que pongan en la alineación, nombre de la alineación, pongan su nombre, así yo cuando hago el reaccionando veo su nombre ahí. Acá, por ejemplo, se llama Híbrida, lo hubiese puesto, no sé, Brian, y ya sabemos que es Brian, entonces, o editar la imagen y poner, no sé, su nombrecito arriba, pero eso es un lío, así que si ustedes lo ponen ahí, esto fue un video de un suscriptor, así que si vos lo estás viendo, gracias, me salvaste la vida. Cristiano Messi, Neymar, por ahí, bastante bien el equipo, me gusta esa defensa con Piqué y Ramos, que son imparables, muy altos. El portero bastante bien, yo cambiaría el lateral derecho, pero me gusta. De este lado tenemos a Abraham, que va a ser un jugador que se va a repetir mucho. Donnarumma, para mí, el mejor portero del FIFA, a pesar de que está Courtois todavía, que dicen, es muy bueno, pero Donnarumma a mí me cumple. Tenemos Lindelof, bastante lindo el equipo por acá. De este lado tenemos a Cristiano Ronaldo, Totti Ultimate, una verdadera locura ese Cristiano, con Messi, con Zidane, que ojalá llegue para Zidane. Kanté, Van Dijk, Totti y Dalik son una bestia. No sé si Dalik tanto, pero Van Dijk está muy roto, es algo que el juego no lo tendría que permitir, porque está muy roto. Tenemos Handanovic, Tevez, Agüero por acá. Bueno, full del año nuevo chino y el Kun Agüero Totti, bastante lindo este team. De este lado tenemos a Mané, De Bruyne por ahí, me gusta el equipo, Ederson, me encanta ese portero. Y a Alexis por ahí arriba, ojo. Después tenemos acá ya un jugador, varios jugadores de lo que vendría siendo el nuevo evento este de Carnavola, muy lindo. Después tenemos acá José Manuel Figueroa, bueno, me mandó ahí el nombre, que está muy bien. Courtois, Zidane, me gusta mucho la defensa. Javi Miranda por acá, con su team, bastante bien. Después tenemos a Sterling, Martial, Martial, está muy roto, está muy roto Martial, ahí. No sé qué opinan ustedes, pero para mí está rotísimo. Tenemos por acá a la caseta, Imané, Abraham, Henry y Petit. ¿Cómo estamos con las leyendas? Dicen que sale la semana que viene. ¿Quieren un video de información de leyendas? Dejame un buen like y a ver qué onda. 100 de GRL para Van Dijk, Ultimate, Totti, que es una locura. Y tenemos a Sánchez por acá, Cristiano, Balotelli, Lozano, bastante bien el equipo. Koulibaly, Dalí, ahí abajo, Donnarumma, se repite. Full México, bastante lindo. Me gusta mucho, Lozano, Jiménez, Pizarro, Gutiérrez, Guzmán, Guardado, Araujo. Muy lindos. Mbappé por acá, De Bruyne, Ndombele, que para mí es el mejor MCD que tengo yo por lo menos. Y encima lo subí en 94, así que va muy bien. Dybala, Van Dijk, Van Dijk del equipo de la semana a mí no me gusta. Sinceramente, yo al mío lo quiero tirar a la basura porque no me gusta. Mbappé, Messi por acá, Neymar, de... Ojo, ojo que se está yendo con un Barça. Es un equipo ideal. No sé si se quiere ir por un Barça o soñar con este equipo que está bastante lindo. De este lado, Diatá, muy lindo para el cara a cara. Diatá, Lindelof por ahí abajo. Zidane, lo que más me llama la atención. Chamblade también por ahí. Diego Costa, ojo Diego Costa. Pozuelo es FIFA Roy, no lo digas mal porque si no la gente después dice... Rashica por acá, tremendo. Artur Bonucci, me gusta. Ese Romagnoli, no sé si tanto, pero yo creo que con Rashica yo me quedo como jugador estrella de este equipo. Porque está Sterling, pero Rashica la sube una locura. Voy a empezar a elegir jugadores estrella de lo que a mí me parece en cuanto a las plantillas que estoy viendo, ¿no? Bardi por acá, Abraham de Lea Ali, Kanté en Don Belé. Bardi creo que es el jugador estrella de este team. Aunque Ake, que está por ahí abajo del defensa muy rápido, está muy roto también. Tenemos a Abraham por acá. Está muy lindo este team, pero me quedo obviamente con Bardi como jugador estrella. Sardes por ahí. Ustedes saben que yo a Sardes no lo saqué. Era gratis, nada más tenía que tocar recoger. No lo saqué porque se estaba de fiesta y bueno. Por este lado tenemos a Abraham, Madison, Bardi. También se repite. Después tenemos otro equipo con Werner, con Neymar, con tres jugadores del mes. O sea, es tremendo, Kanté por ahí. O full squad 115 GRL en un full Real Madrid, amigo. Tremendo, me re gustó, me re gustó. Se ve un poco en la mera captura, pero me re gustó. Abraham por acá en Don Belé. Pepe, muy rápido Pepe. Pruébenlo porque es muy bueno. A Aubameyang por acá arriba. Obviamente el jugador más roto del FIFA para mí a Aubameyang es algo de que corre increíble, que a veces sea increíble. Es muy, muy raro lo que hace Aubameyang. Dele Alli por ahí. Bastante bien este equipo también con Suárez, con Messi, con De Jong. ¿Se está armando como un full Barça o qué? ¿O te va por un full Barça o algo así, man? Coutinho por acá arriba. Sancho, muy lindo team. Bastante humilde. Hay que mejorarle bastante. Pumbacito por acá. Robertson Lindelof. ¿A qué? Buena defensa para mí. Dele Alli en Don Belé. Abraham ya en 95 y Martial. Martial muy cheto. Pope, que dicen que es el mejor portero, pero yo me quedo con Courtois o Donnarumma. En este caso yo tengo Donnarumma, pero dicen que Courtois para mí es también uno de los mejores. Depende de su liga, ¿no? Courtois en la liga de España. Donnarumma en la italiana. Donnarumma en la italiana. Y después tenemos a DG en la liga de Inglaterra, ¿no? El DG este en 95 que es del evento este marquesina, creo que se llama. Después tenemos un equipo bastante bueno por acá con Zidane. Ojo. Con una muy rápida y buena defensa. A ver acá, bastante bien. No me puedo quejar. Me gusta la gente que tiene Ramos y Mandaix. O sea, es algo muy roto. Algo que no podés pasar en una muralla. Y acá está el DG que hablaba recién, ¿no? Pickford, Abraham, Maddy, Zombardi. En Don Belé, Dani Ceballos. Bastante bien el team. Por acá tenemos a Sancho. Muy lindo ese Rashica. Como ya saben, Rashica yo lo tengo y es algo que no podría cambiar. A no ser que, no sé, Diatá, en todo caso. Sobre Diatá, que un GRL muy bajo sería un viaje a subirlo todo de vuelta. Papu Gómez por ahí, bastante lindo. Mbappé, que es uno de los mejores jugadores. Salah nunca lo probé, nunca lo había visto en equipos. No sé, fue medio difícil sacarlo. Pero ahí está Salah, bastante lindo. 110 de GRL, aclaro. Osuelo por ahí. Sardes, Neymar, bastante lindo este team también. 106 de GRL por acá. Con Herrera al medio. 110 de GRL. Mbappé, Messi, Zidane. 100 de GRL, una locura. Tenemos a Diatá por acá con el Kun Agüero, con Messi, con Nendombele, que está bastante bien. Madison yo lo cambiaría. Igual que habría que subirle un poquitito, pero está bien el team. 105 por acá también con Neymar. Hay muchos jugadores que se van repitiendo. Estoy tratando de ver, por ejemplo, jugadores diferentes como Para, que no tiene química con nadie, pero es un jugador muy bueno. Este está muy claro que juega cara a cara, no juega ataque enfrentado. Por acá tenemos Maguire en Nendombele, bastante bien. El team 104 por acá con Hazard, carta normal, ojo. Tenemos por acá también a Pulsic. Me gusta ese Pulsic del Black Friday. Hace mucho hay cartas que son muy raras porque son de hace un montón de tiempo y que, bueno, quedaron medias extintas, ¿no? Acá tenemos mucho del Año Nuevo Chino también. Acá se le hizo la captura con el volumen, así que acá tenemos también a Abraham que se repite. Mane que se repite, Sterling por ahí. Ojo, me gusta ese Godfrey que tiene muy llamativos stats. Juan da un saludito para vos. Tenemos Yata por acá también que se repite. Y Opara, un equipo muy rápido. Tenemos Abraham, o sea, yo siempre digo, tenemos, tenemos. Nendombele por acá, Opara, Zidane, Muriel, Zapata, Muriel, Cuadr, full Colombia, chicos. O sea, tremendo, full Colombia, me gusta. De este lado tenemos un full, bueno, no full, pero es un full equipazo. Por así decirle, con Iñaki y William van muy bien ahí arriba. Abraham por acá. Tenemos 100 de GRL por acá, está bastante bien. Después tenemos 101. Equipos que se repiten mucho, jugadores que se repiten mucho por lo general. Mbappé, Werner, Van Dijk, Totti. Con Delic, Donnarumma 98, bastante bueno. Zidane por acá, Opara, Van Dijk. O para Van Dijk, ¿cómo la ven a Sadopla? Yo la veo bastante prometedora. Por acá, Kondiata, que obviamente juega lo que vendría siendo cara a cara. Acá tenemos a Mane, Sterling, bastante bien el team. Ojo, que me gusta esa delantera. Hazar, Ronaldo, Lautaro, Martínez y Messi. Tresmenda delantera, me encantó. Pulsen por acá, bastante bien. Hay jugadores que se repiten mucho y que no voy a tratar de tirarme. Luis, MTZ de Streamcraft mejora a la plantilla. ¿Lograste superar de GRL? Yo tengo 110 de GRL, digo. Te falta mucho, pero me gusta mucho toda la defensa. Ese ala va después a decirme cómo te va. Aquí tenemos a Mane, Ronaldo y Messi. La delantera soñada de todos los pibes, aunque es Mane, yo lo odio. Lindo team por acá. Rodrigo, Orellana, no se ven siempre en cualquier equipo. Lindo Petit por acá. Hay jugadores que son muy idénticos a las plantillas, quiero decir. O sea, jugadores, los players que usan las plantillas, o sea, los suscriptores. Se copian mucho de los jugadores o los jugadores que usan están rotos. Por ejemplo, ese Abraham, lo veo siempre, amigo. Pulsi, Henry, Sterling, me gusta este team. Por acá, tremendo equipo también. No puedo quejarme de los equipos porque están muy bien logrados. Ya todos están casi en 110, 107, 109, más de 100 de GRL. Bastante bueno el equipo. Le quedó el volumen al palo por acá. Y como ven, Mbappé, Messi, Mane. Bastante lindo. Eber por ahí que mandó de vuelta. Neymar, Messi, como ven, Vardy, Abraham, Salah. Buenos equipos. Te digo que son buenos equipos. Imagínate Mane, Mbappé, Messi allá arriba. Mbappé muy roto, eh. Muy roto es Mbappé, la verdad. Luter por acá. Con Abraham también. No me encontró con equipos épicos, pero este tiene 22 millones de monedas. Te la tiro, digo, no sé, cuando quieras hacer back opening. Guiño, guiño. Valverde por ahí, buena carta. Muy buena carta de Iñaki William por acá, me gusta. Voy viendo los mejores jugadores que hay en cada plantilla. Por ejemplo, Abraham es el más roto. El más roto. Porque mira, uno. Vamos a contar de los que tienen de ahora en adelante. Lautaro Martínez por ahí. Zidane en Dombele. Bastante bien. Acá hay uno. Un Abraham. Lo voy a contar con la mano esta nada más. Abraham por acá. Tremendo. Mbappé por ahí. Neymar, bastante lindo ese de Bruin. Sardes. Muy lindo este team. Hay que mejorar la química. Acá me dice Sardes, urgente. Abraham, otro. Tremendo. Tremendo. O sea, 9 de cada 10 personas lo tienen. Cambio. Abraham también. Abraham también. Acá no está. Está Piatti. Me llama la atención. Muy lindo este equipo también. Lindo equipo. Con Piqué. Suárez ahí arriba. Henry. Bastante lindo team. Muy lindo team. Gabriel Jesús. Otamendi. Poco tienen. Otamendi. Otro full. México. Amigo, háblame al Instagram. Urgente. Este mejor que el anterior. Este mejor que el anterior. Háblame al Instagram ya. Acá tenemos a Mane. Bastante bien. Estoy con los 3 Abraham todavía acá. Martial por ahí. La casete. Martial Werner. Me gusta este team. Messi. Bueno, full Barça. Full Barça. Hay que sacar a Ramon Adama y el portero. Y full Barça. Bueno, Kane por acá. Acá está Henry. Messi. Bastante buenos los equipos. Voy viendo si encuentro alguna carta media ahí extraña. Atal por ahí. Bastante bien. Son. Del equipo de la semana. Los sacó. Abraham. Otro Abraham. Otro. Ya vamos. Cuatro. Haaland. Amigo. Va a salir jugador del mes. Ojalá. Ojalá. Y otro Abraham. Amigo. Está rotísimo. Está rotísimo. Basta de Abraham. Veo un Abraham más y se acaba el video. Benzema. Messi por ahí del equipo. Se acaba el video. Nos dejamos hasta acá el video. En la próxima sigo. Obviamente tratando de ver qué onda. Y bueno, nada. Dejen un hermoso like. Suscríbanse. Síguenme en Instagram porque ahí me van a poder mandar la plantilla. Los que no me siguen ahí no me van a poder mandar la plantilla. No van a aparecer. Y bueno, nada. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao, chao.